No, 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 ah, ah Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiré conociendo como hoy Si es después de amanecer Vamos a sentir la misma vida Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Esto ya también nos lo dirá Para que jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es de miedo No preguntes algo que es de tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el costón Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si creemos a manos morados Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si estoy aquí Yo no sé si tú, 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 no sé Y se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti Si serás para ti, si teníamos a manos volarnos Todo se marcará, yo no sé mañana Mientras estará aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr en el cara Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Oh, 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 yeah No, no sé mañana Esta vida es una ruleta que mira sin parar No sé mañana Yo no sé si yo, yo no sé si yo como sea el final No sé mañana ¿Puede ser mejor o puede ser peor? No sé mañana No entiendo el corazón Decir a mi de mi de mi de lo que sentimos Mi amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé, yo no sé, mañana lo que vivimos es algo que es mentalito ¿Quién puede saber qué pasará? Mañana, mañana es rico Yo no sé, yo no sé, mañana estamos todos tú y yo Y los momentos hay que vivir, hay que vivir Yo no sé, yo no sé, mañana lo que vivimos Yo no sé, mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé, si soy para ti, si serás para ti Si lleguemos a mar, no podríamos Yo no sé, mañana, yo no sé, mañana ¿Quién va a estar aquí?